Hola gente, ¿cómo están? Espero que le hayan pasado bien. Como ven estamos en otro jueguito de Minecraft. Estoy aquí con mi hermano Josué. Saluda Josué. Oye, no te caigas. XD. Bueno, ya. Mira. Como pueden ver, este es el mundo de la granja en la que hace como dos meses grabé un video loquendo con Josué y con Saúl. Y es el mismo mundo en el que hace unas semanas, pues, grabé lo de la aldea esclavizada. O sea, si se fijan en las coordenadas, estamos a chorrocientos kilómetros de ahí. ¿Verdad Josué? Sí. Tardamos como, ¿cuántos días se tarda? Sí, bueno, yo en ese video de loquendo había dicho, o ¿quién dijo que eran como cuatro días de aquí? Y bueno, no importa. El caso es que ahí, según habíamos dicho, que eran como cuatro días. Pero no recordaba bien. Aunque bueno, igual, y es mucho tiempo. Ah bueno, luego las repones. Vean esto. Aquí está la casa que Saúl no pudo terminar al acabar el video loquendo. ¿Se acuerdan? Pues, aquí la terminó. Y por respeto, no tomamos sus cosas. ¿Ven todo lo que tiene? No las tomas. No, ni tú las vas a tomar, bribona. Bueno. Como pueden ver acá mi corral de vacas. Y bueno, esta es la casita de... De alguien. Y vean, esta es la casa de Josué. Aquí está la casita de Josué. Bueno, vean, él tiene aquí su caballo y todo. Y como se dan cuenta, pues, es de tres pisos. Bueno, cuatro porque arriba tiene una terraza. Pero, en fin. Vean, esta casa... Yo se la vendí a Josué. Pues, él me la compró con cuatro lingotes de oro. ¿Te acuerdas, Josué? Sí. Y vean esto acá, el jardín. Es que a mi hermano le encanta hacer jardines. Y la verdad es que le quedan muy bonitos. Vean cómo le está quedando todo aquí. Vean. Un bambú y todo que trajimos de nuestro viaje. Un árbol de jungla y luego uno de abeto. ¿Como qué cosas? Sí. Ah. Ah, bueno. Y mira. Mira cómo entró el agua en el compostero. Sí. Pues, sí, vean. Esto, así le queda a mi hermano. Ahorita vamos a ir al nether, que por primera vez pudimos ir al nether. A ver, bueno. Ya estuvimos ahí hace días. Pero, más dos veces nos hemos metido. Sí. Bueno, ahorita vamos a ir al nether. Ah, vean. Esta casa, así, tipo de las que yo tenía en Mastercraft. ¿Se acuerdan de los videos de Mastercraft? De la aldea esa. Pues, aquí está. Así lo hago, pues, para recordar esa aldea. De hecho, eso también lo dije ahí en el video de Loquendo. De Minecraft. Primer video de Loquendo del canal, pues. Hierro. ¿Tú sabes que me sobra cuánto ocupas? ¿Qué pasó con la tuya? Ah, está muy desgastada. Está bien. Solo para que vean cuánto hierro tengo. Intrealos, eh. Bueno. Bueno, ahorita vamos a grabar en el nether. Aquí nos vamos a preparar. Tengo 16. Tres veces 16. De perlas de Ender. Tres stacks de perlas de Ender. De stacks, no. De 16. De 16. Son un poco de perlas. Pero un stack es un espacio, Joséías. Y un stack es para que alcance, miren. Vean, vean. Vean cuánto tiene. Es lo que obtuvimos del nether. Ahorita van a ver cómo se obtiene. Y bueno, nos vemos allá. Ya está. Bien. Y como pueden ver, aquí ya llegamos a la cueva. Que no sé por qué José tuvo la brillante idea de construir el portal aquí. Con agua y con agua. Bueno, vamos a entrar ya. Sí. Ahorita estamos en modo pacífico. Pero ponlo en fácil. En fácil cuando llegamos a ver. Entra. ¿No vas a entrar? Mejor ponlo en más. Ah, te me bugueaste. Otra vez siempre se debe estar así. Bien, pues entremos. A ver, ahí voy. Ya lo pudiste hacer un poco. No, aún no. Vean. Aparecimos en un bosque deformado. No, no hay, no había nada. Ah, mira, acá hay. Que, ah, sí, las cosas que yo había dejado ahí antes. Bueno. De piedra de arena. Vean esto. Y pongan atención a lo que dice aquí. Y bien, vamos a traer a nuestros amigos y a mostrarles para qué usamos este lugar. A ver, esto va a demorar un poco. ¿Deben de saber? ¿En normal o en fácil? Normal. ¿No quieres en normal? Bueno. Ahorita van a aparecer los primeros Enderman. ¿Estás adentro del escondite? Sí, acá. Oye, pero aquí sí podrán entrar. Aunque bueno, quedarían atrapados. ¿Por qué no veo ningún Enderman? ¿Por qué no veo ningún Enderman? Sí, pero bueno. A ver. Ah, hay uno del otro lado. Ahí está. Ahí había uno. Lo voy a llamar yo. Bien, ya viene para acá. ¿Y hace cuenta? A ver, ¿dónde está? Aquí hay uno, aquí hay uno. Ah, pero ya se enojó conmigo. Ya le pegué yo. Ahí anda, ahí anda. Ven para acá Enderman, ven. Y también le pegué. Sí, no soltaron nada. Mira, ahí hay otro. Ahí hay otro. A ver, lo voy a traer. Oh, hay dos. Yo agarro el de allá. Este yo lo agarro. Ah, tú traíste ese que yo decía. Y ahora ese ya va por ti. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el que yo le pegué? ¿Dónde estará? No sé. Ah, me dio por una. Este que tiene buena suerte. Sí, 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 estoy escuchando. Pero no se mira. Ah, aquí está. No voy a mirar uno, pero ese tiene esta puerta. Se fue. Ahí hay uno. No te alejes tanto. Ah, viene por mí. No te alejes tanto, José. O quieres que vaya y te ayude. No, acá hay otro para ti. ¿Dónde? Acá. Ah, sí, me gusta. Ahí está, ahí está. ¿Dónde? No veo. Acá hay otro. No, olvídalo. Yo volveré al escondite. Ay, va atrás de ti. Esto es mío. ¿Qué? ¿Uno venía atrás de mí? Sí. Sí. Pero uno terminó. Ahí está. No hay otra más. No hay otra más. A ver, ¿dónde está? Yo me quedo con esa perla. Sí, pues sí. Mira, y sigo usando espadas de piedra, ¿eh, José? ¿Verdad que sigo viviendo en la edad de piedra? Ahí hay dos. Son míos. Uno es mío. Dos. 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 Y te quedaste con mi perla. No, no, David. Me voy a morir. Bueno, está bien. Sí. Estoy toda la niña. ¿Agarraste la perla de cofre o no? No. Ah, pero olvidé guardar una ahí. La voy a guardar. La otra vez me la había dejado en la otra cofre. Ahí no, ahí no. En el otro. A ver. ¿Dónde más? ¿Quieres ir a agarrar cubitos de magma? Fíjate. Ahí hay uno. Ahí hay uno. También lo escuché. Sí, yo hice esto. A ver, espérate. Ah, ahí está. Ya me vio. Es muy estrecho que... Bueno, ya ves tú. ¿Dónde está? Me voy a hacerlo más seguro. Mientras tú lo vas a matar. Pero ya se fue. No lo veo. Ah, ahí hay uno. Y ya lo partí. Mira, ya hay striders. Estoy haciendo todo esto para nada. ¿Cómo que para nada? Pues de acuerdo que... Escucha un gozo, escucha un gozo. Se dio el punto 17. Oye, lo que haces, José, es ayudarme con el video. No lo haces en pan, ¿no? ¿Qué quieres romper? Bueno. Uh, uh. Aquí hay lava. ¿Un enderman? Sí, sí, sí. Lo mato yo. Lo tengo aquí atrás. ¿Dónde está? Dios mío. Bueno. Ay, yo vi el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bajo de mí. Pero no lo... Te atraviesas, ¿verdad? Bien. Ya lo dividí. Oye, vuelve. Vuelve a entrar. El enderman no deja de pegarme. Vamos a morir. Ay, no. Ah, ¿qué me está pegando tan seguido? El enderman no deja de pegarme. Oye, quítate de ahí para entrar. Sí, no puedo entrar. Mátalo, mátalo, júrate. ¿Cuánta vida estás? Tienes un poquito de refugio. Eso intento. Bien, ya estoy aquí. Bien. Qué desastre, ¿verdad? Sí. Oye, vuelve a entrar. Quiero agarrar oritos. Quiero agarrar oritos. ¿Quieres agarrar oro? Sí, cupitas. Pues mucho cuidado que estos lugares son trampas. Oye, por allá vi un cubo de magma cerca de ti. Mátalo por mí. Apenas voy por la mitad de vida y no sé si el enderman seguirá por ahí. Creo que ya se fue. Sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Bueno, entonces iré a por ese cubito. Lo que sea que haya pasado con él, ya cayó. Lava. Me quemo, me quemo. Eso. A ver, cúbrete ahí. Quédate ahí. Sí. No, ya, ya. Aquí me voy a cubrir. Sí. Cuidado porque ya sabes que entre esta piedra también puede brotar lava. Aquí no hay. Sí que me voy a romper nada. Mucho cuidado. Nomás. Escucho a los gatos. Pero no veo ninguno. Sí. Sí. Pero no, mira. Antierera no me acuerdo. A ver, estoy aquí cubriendo. Ojalá tuviera un arco con flechas. Debe traer. Ah, bueno. Pues sí. Y. Sí, hasta hay criaturas que habitan entre ellas. ¿Eh? Como los striders y los cubitos de magma. Y los gatos porque ya ves que ellos también se han llegado a sumergir en la lava. No nos conviene ir para allá ahorita. De Minecraft. Pues son de Minecraft, ¿no? No conviene ir para allá, José. Mejor alejémonos. Mejor volvamos al bosque deformado. Que ves que nos queda justo aquí al lado. El gos, ahí está. Voy a ir a matarlo. Bien, ya lo maté. Cubito de magma. Debí traer escudo. Bueno, sí lo traje, pero no lo tengo puesto. Pero también, a ver, me alejaré de ellos para ponérmelo. Bien, aquí está. Sí, mejor me cubro y me dejo de ir por los gatos que estamos en este bosque lleno de Enderman. Cúbrete. Estás muy herido. Mejor cúbrete. Bien, entonces ese es mío. ¿Ese es mío? ¿Dónde están para mí? Sí. ¿Dónde está? ¿Por qué a mí siempre se me van? Ah, aquí está. Bien, ya lo acabé. Uy, se están acercando los cubitos de magma. No, todavía no me ve. Bien, ya viene, ya te vio. Pégale, ahí está. Bueno, pues. Ah, un Enderman por allá, entre los cubitos. No te acerques para allá. Y yo no. Un Enderman sí, pero con los cubitos, Josué. Bueno, está bien, tú mátalo. Yo me quedo con ese de allá. Ah, se me fue. Ven para acá, usted te va a ir. Ah, se fue David. No, ahí está. Muere. Sí. A ver, ahí está. Ahí había uno. No, son dos. ¿Un Enderman? No, Enderman. Sepa por qué abundarán en estos bosques. Ese es mío. Ah, ahí está. Bien, ya. Perdón. Bien, ya lo maté. Oye, allá estarás muy expuesto. Muy expuesto. Ups, lo vi. Ups, lo vi. Oye, puedes venir por él. No le voy a pegar. Es por pagártela. Bueno, igual no te soltaron ni una perla. A ver, por aquí, a ver. A ver, así, aquí, ahí. Bien, este es mío. Ay, no te metas. No te metas. No, con quita de nada. Pues, ocúltate. Toma. ¿Sultó algo? No, porque si lo hubiera agarrado yo. Se hubiera escuchado, es cierto. Si me hubiera dado algo, pero no. Pues, sí, yo hubiera escuchado que agarraste algo. Ya lo he visto. Ahí viene, 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 viene. Créeme que los Enderman también se me hacen bastante irritantes como los Creepers y los Zombies bebés. Ya ves que esos son muy irritantes, Josué. Creo que especialmente los Creepers. Y lo peor es que ni hacen ruido mínimo el Zombie Bebé, que también es muy fastidioso. Si quiera, pues, ves que este sí hace sonidos. Pues, ¿qué esperas? ¿Es todo tuyo? Aquí hay otro. Ah, ya estaba dañado. Pero... Pues, no, aquí acabo de matar otro. Solamente el bloque que traía. Oye, mira, un hongo deformado. De esos a los que les temen los Hoglins, ¿ya ves? Pero bueno, aquí no nos servirá porque aquí no hay Hoglins. Ah, bien, hay otro. Muere. Muere, 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 muere. Ahí está. ¿Qué cosa? Que andaba grabando. ¿En serio? Bueno, a veces que a mí también se me olvida que estamos grabando. Pero, en fin. Tengo 37 por pintar. Te ayudó a matar, yo te saltó uno. Bien, gracias. Allí hay otro también. Bien. Está bien, intentaré no verlo. Y es todo tuyo. Mira tú que esta vez yo sí estoy haciendo algo. No como en el video de la aldea esclavizada cuando andábamos con Saúl. No, me voy a matar. ¿Qué? Cúbrete. Tengo corazón con medio corazón. Cúbrete. ¿Dónde estás? Aquí, aquí ando. Ven para acá. Avanza para acá y escóndete aquí. Más para atrás. Más. Ya está. Esa es mierda. Y esas palabras, Josué. ¿Cómo no dirías eso? Yo no lo digo. Sí, te quiso matar. Yo no lo digo y punto. No te atravieses. Y aparte... El que está al lado del otro aparte también. Hay dos aquí. Bueno, yo haré más grande... Yo haré más grande el espacio aquí, pues. Que ya ves que es un problema pasar por este lugar. Hay cuatro. Hay cuatro. El cinco. ¿Acaso iba detrás de ti? Sí. Y además cálmate, que tú tienes muchas más perlas que yo. No te atravieses. Porque así va a despegar. Perdón. Perdón. Ahí hay otro, es mío, eh. Se que anda ahí caminando. Se me atravesó otro. Ahí hay yo. Hay tres, mío. ¿Estás del otro lado? Sí. Y deja que aquí haga más grande todo que... O sea, nos está complicando pasar por aquí, pues. A ver, se me rompió. Bueno, menos mal. No, el pico. Menos mal traía otro. Creo que así la vamos a dejar. Básicamente, esta es nuestra granja de Enderman. Eh. Y pues bueno. Y eso ha sido todo, gente. Y espero les haya gustado el video. Y sin más que agregar... ¡Chao! ¡Nos... ¡Já, Já, Já. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!